Bien, estamos a día 28 de noviembre del año 2018, en una nueva sesión, terminando esta infografía bastante extraña, pero que se entiende referida a la Inquisición y la Contrarreforma. Sí, hemos detallado temas como la Edad Media, la Iglesia Católica, cómo surge la Reforma a partir de la corrupción de la Iglesia, cuál fue la respuesta de la Iglesia, fueron dos puntos, vemos el cambiar por un lado y luego enfrentar a los reformadores y esto a la vez creó un nuevo brazo, un nuevo brazo que después se llamará el Tribunal de la Santa Inquisición, de color negro, puesto que también fue una respuesta muy trágica de la Iglesia Católica con respecto a las personas que no creían como ellos lo pensaban. Lo importante era torturar, dijimos, no era matar y en Europa, América y en el Perú fueron aplicados tal vez y en nuestro país queremos destacar que no murieron muchas personas, solamente murieron un par de personas y bueno, esto es solamente entre comillas, porque son muertes de personas, pero a diferencia de que en Europa, sí, fueron castigados hasta la muerte de muchas personas. Estos son los, tal vez, siluetas de cómo fueron las torturas en aquella época, principalmente aplicados en el Perú, durante la época guerrilla, ¿bien? Corresponde a nuestras compañeras, simplemente, que han llevado el día de hoy esta sesión también con nosotros, un grupo ya está de tiro y pues nos estamos comunicando hasta la próxima, simplemente, sí, hasta... Muy bien, cuídense, cuídense bastante, hasta... Muy bien.